El seminario de negocios argentino-mexicano concluyó con importantes acuerdos logrados en distintas áreas. El ministro Julio De Vío resaltó los niveles económicos que alcanzaron los entendimientos. Los empresarios argentinos volvieron a mostrar su satisfacción, en este caso, en un área como la del software, con un amplio potencial hacia el futuro. Desde el punto de vista empresarial, la delegación de software argentina fue la exponente mayor de toda la comitiva empresarial. Eso da una marca, algo interesantísimo como país, que sale una delegación semejante de desarrolladores de la industria, de las TIC, de las tecnologías, y habla muy bien. Pero también hay que agregar que los mexicanos fueron muy receptivos, el mercado mexicano es interesantísimo, no solo como mercado, sino como plataforma para poder ingresar a otros mercados.